Soy Peppa la Cerdita. Y este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. Peppa la Cerdita. El aerodeslizador del abuelo conejo. El abuelo cerdito llevará a Peppa y a George a navegar en su velero. Hola, abuelo cerdito. Hola. Hola, camarada. Abuelo, ese señor te llamó camarada. Sí, Peppa. Es otra forma de decir viejo amigo. ¿Ellos son tus amigos, abuelo? En realidad, no. Solo somos miembros del mismo club náutico. Muy bien. ¿Dónde dejé mi velero? ¿Dónde está? ¿Cómo es tu velero, abuelo? Tiene una pequeña bandera roja en el mástil. ¿Cómo esa bandera roja? Ah, sí. Ay, no. El velero se hundió. Temo que no podremos ir a navegar el día de hoy, niños. Oh. Aquí viene el abuelo conejo en su aerodeslizador. Oigan, ¿qué es esa obstrucción? ¿Está permitido en el club náutico? ¡Hola! ¡Qué hermoso día para navegar! Hola, abuelo conejo. Peppa, te ves triste. ¿Qué está pasando? No podemos ir a navegar porque nuestro velero se hundió. Ay, no. ¿Por qué no se suben a mi aerodeslizador? ¡Hurra! En realidad, yo no creo que sea... ¡Sujétense muy bien! El aerodeslizador del abuelo conejo funciona en tierra y agua. Yo mismo lo construí. Nunca lo hubiera notado, ¿sí? No hace falta esa pieza. Tú no puedes conducir esta cosa por aquí. No eres miembro del club náutico. Pero tú sí eres miembro, ¿no? Sí, pero... Muy bien, entonces. ¡Guau! Nada como un tranquilo día para navegar. La tranquilidad del agua, el silencio de... ¡Oh! ¿Qué es ese terrible ruido? ¡Hola! Lindo día para navegar. Es esa monstruosidad de nuevo. Es el abuelo... ¿Cerdito? ¡Hola! ¡Yupi! Tengo sed. ¿Alguien más tiene sed? ¡Yo! ¡Ya! Vi una vieja cabaña donde vendían jugos. Esa no es una vieja cabaña. Es el café del club náutico y solo es para miembros. ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Vamos por unos jugos! ¡Hola! Cuatro vasos de jugo, por favor. Temo que no le puedo vender nada, señor. Debe ser miembro del club. Yo no lo soy, pero él sí. Eh, hola. Cuatro jugos, por favor. Ah, claro. ¡Qué buena vida, ¿no? El mar y el cielo y los veleros pasando. Pero no se ve ningún velero por aquí, abuelo conejo. No hay viento. Y sin viento los veleros no pueden navegar. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Necesitamos rescatar a tus amigos, abuelo conejo. Buena idea, Peppa. ¡Sujétanse bien! ¡Hola, amigos! Denme una cuerda y yo los remolcaré. ¡Aquí vamos! El aerodeslizador del abuelo lleva a los veleros hacia tierra. Llevamos los veleros, llevamos los veleros. Y en el estacionamiento los vamos a dejar. Traje a todos al estacionamiento. Así nadie tendrá que caminar hasta su auto. Pero... Pero los veleros no pueden andar en tierra como los aerodeslizadores. ¡Oh, sí! Abuelo cerdito, ¿quién es este amigo suyo? Lo lamento mucho. ¿Lamentar? ¿Qué cosa? Le queríamos agradecer por habernos rescatado. ¡Oh, ya veo! Se llama abuelo conejo. Encantado de conocerlo, camarada. Igualmente, camarada. Tres hurras para el abuelo conejo. ¡Hip, hip, hip! ¡Uraa! ¡Hip, hip, hip! ¡Uraa! ¡Hip, hip, hip! ¡Uraa! ¡Hip, hip, hip, hip! ¡Soy, papá!